¡Cantantititos! Buenas noches, se llaman Cantantititos y es así. Te vamos a enseñar un vídeo de un gran artista musical al que le hemos puesto un filtro de esos que te convierten en un niño pequeño. Lo has visto en internet, ¿no? Claro, claro. Entonces, como es muy difícil saber quién es, lo hemos doblado con unas frases que incluyen sutiles pistas. Pero, pero, porque tú tienes un diente y tú tienes dos. Ah, porque yo estuve en la calle un tiempo y me ardieron los tres que tenía, me dejaron aquí. ¡Ok! ¡Ok, ok! Siempre habla más de la cuenta, siempre habla mucho, ¿sabes, gente? También es para diferenciarnos. Continuemos, continuemos. También es para diferenciarnos porque si no es muy difícil, ¿sabes? Ahorita me estamos interrogando. De acuerdo contigo. Pensé que me iban a meter presos. No, hombre, no. Le vamos a poner unos vídeos, entonces tú tienes que adivinar como son, parecen bebés, pero no. Son artistas muy famosos. Entonces tienes que adivinar quién es. El primero es muy fácil, ¿eh? El primero es súper fácil. Muy fácil porque ya tiene cara de niño. Mira, ya verás. Allá va. Yo ni canto, te digo. Con cara de niño. No le pongo ni nombre a las canciones. Le pongo canción uno, canción dos, canción tres. Y la gente lo sigue comprando. Es increíble. Eso no tiene ningún filtro, ese es bizarro. Es que no le afecta el filtro. Te juro que sí. No, mira, mira cómo es de verdad. Mira cómo es de verdad. Mira. Mira, que inseguro. Cambia un poco. Es igual. Pero es casi, casi igual. Este es de verdad. Ahora ponle el filtro. Ahora ponle el filtro. Ponle el filtro. Ponle el filtro. Ponle el filtro. Es el mismo. Un poquito. No, no, le afecta un poco la barbilla. Pero muy poco. Son las gafas que bizarras tienden. Es como Superman que se pone al espejo y nadie lo reconoce. Exacto, exacto. Vale, ya verás cómo ahora ya cambia. Este es más difícil. Bueno, pero lo vas a reconocer. Atención. Mire, yo fui un poco el pionero en todo este mundillo. Hay gente que se confunde y me llama papito neoyorquino. Ese es yankee, tío. Pero ese no es mi verdadero nombre. Es un sinónimo. Un sinónimo es una palabra que no es la misma, pero es bien similar. Lo tienes claro, ¿no? Lo tienes claro. Lo ha dicho ya. Lo ha dicho ya. ¿En Darillán? Sí. Entonces yo dije, este hombre… Bien, bien, bien. Venga, ahora vamos con una chica, ¿vale? Con una cantante muy importante, muy influyente. De hecho, mira, habla de eso en este vídeo. Una cantante, una cantante. Pues aquí donde me ven soy la persona más influyente del mundo. Yo digo una cosa y hago chas, chas, chas. Incluyo en las elecciones, en la gente. Por ejemplo, si yo le digo a la gente que venga a mis conciertos en pañales, se ponen los pañales. Y yo luego les voy mirando las caras y si hacen esfuerzo, veo quién está haciendo pis. A ver, esta… ¿Sabes? Muy famosa, ¿eh? Está on fire. Tengo una pregunta. ¿Son artistas que hablan español o…? Esta chica es inglesa. No, esta es inglesa. ¿Es inglesa y española? Las americanas. Esa es Taylor Swift. ¡Ay! Estoy encantada de estar en España. Habló en español en el programa, ¿eh? Habló en español, mucho bueno. Muy poco, pero habló en español, habló un poquito. España, Torchila… ¿Son todos artistas que han venido a El Hormiguero? Mira, el siguiente artista no es exactamente un cantante, ¿vale? ¿Ah, no? Atención. No, no, este es difícil, ya verás. A ver… ¿Cómo te lo cuento esto? Yo voy mucho a Ibiza por trabajo. Normalmente… Pues no me quedo. Pero el otro día voy y veo que hay camas en la playa. Rarísimo. Y digo… ¿Cuánto vale la cama? Y me dicen… ¡300 euros! Digo… ¡Entonces me la llevo! Y dicen… ¡No, no! ¡Que solo te puedo estupar un rato! ¿Estamos locos? ¿Te has chivado, Pablo? Pablo, ¿tú sabes que hay una cámara que se ha visto como le chivabas? No, no he dicho nada, no he dicho nada. Perfectamente. No le he dicho nada, absolutamente. No, claro. No, no, lo que me dijo era… Yo le pregunté si era William Levy, pero… ¿Quién es? Ese tiene que ser este… Es de Ibiza, o sea, va mucho a Ibiza. ¿Cómo, cómo? El DJ. El DJ, va mucho a Ibiza. Pizza, productor… Francés… ¡Eivigueta! 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 No funciona con el miedo, funciona con el amor, la pasión. No le estaba diciendo nada. David, get up. Vamos hablando de otros temas. Venga, uno más. Uno más. Uno más. Usted también. ¿Dónde está mi derecho de autor, carajo? Claro, porque le han robado su nombre. Desnudate al paso, mi reina, y se lo amame. Se dice, brother, se rompe. Hombre, cabrón. Hombre, cabrón. Estoy emocionado de estar aquí, con el almidero. Vente conmigo, eh. Manuel, levántate. Pero apuntan. Novedad. Ne我覺得 es tan fuerte. Igual, lo que es una gran clase, com Iografía está aquí.